Con el objetivo de que los empresarios de la construcción se mantengan a la vanguardia, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, en coordinación con el Instituto de Capacitación en la Materia, brindan talleres de actualización en la modalidad a distancia. Así lo informó el presidente de la CEMIC en Tlaxcala, Sergio Cruz Castañón, quien precisó que los cursos están disponibles para empresarios afiliados y no afiliados a la Cámara. Creo que lo importante es que estén convencidos ellos de que la oportunidad de poderse capacitar debe ser permanente, no porque ya terminé mi carrera como arquitecto, como ingeniero, ahí se termina. La permanencia, capacitación, pues es muy importante para que sigamos creciendo y ofreciendo mejor calidad y servicio en las obras que nosotros ofrecemos. Entre los temas se encuentran la administración de obra, el análisis de precios unitarios, el marco normativo de las obras públicas y la operación de la bitácora electrónica. Todos los miércoles tenemos videoconferencias, ahora con el tema de la tecnología se hacen cursos en línea, cursos muy interesantes. Vamos a tener próximamente un curso de cómo ser en imagen de un empresario, esa parte de cómo cambiar la imagen de un empresario de una empresa. Entonces vienen unos instructores capacitados, que es un tema completamente ajeno a la construcción, pero también que nos impacta. Cruz Castañón refirió que los cursos de capacitación permiten a los 45 afiliados y los 18 jóvenes empresarios a ser competitivos con las otras entidades y contribuir en el desarrollo profesional de los trabajadores. A los jóvenes que están estudiando, pues que vengan y que puedan tener esa oportunidad incluso de generar algún proyecto para alguna constructora que ya está trabajando y que se pudiera abrir la ventana o la puerta para que ellos incluso puedan empezar a trabajar en esa empresa. La verdad es que hay muchas cosas que hacer. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!